Los notarios de la Ciudad de México desarrollaron la red integral notarial que vincula a la persona con su firma. Será a través de la firma electrónica avanzada y sus datos biométricos que se evitará la suplantación de identidad, lo que permitirá que a partir del próximo año puedan realizarse trámites de forma totalmente segura por videollamada como son escrituras, testamentos, etc. Acompáñenos a conversar con el doctor David Figueroa Márquez, presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado hasta hace unos días y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En el análisis, Jorgina Gagiola. Bienvenido, doctor David Figueroa Márquez. Gracias por la invitación, querida Estela. Bueno, pues el protocolo digital del que vamos a hablar se deriva de la ley del notariado mexicano de la Ciudad de México que se publicó el año pasado y que tiene como fecha límite agosto del 2023 para implementarse. ¿Se va a implementar? ¿Qué falta para que ya realmente opere? Realmente nada, querida Estela. Ya está implementado el sistema, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México a través del apoyo o con el apoyo del Instituto Político Internacional creó un sistema informático que ya nos permite empezar a actuar, pero en atención a lo dispuesto por la ley, la actuación a distancia va a ser a partir de agosto el próximo año. A partir de agosto. ¿Qué se va a poder hacer de forma remota? Vamos a poder realizar varios actos, compraventas, algunas transmisiones de propiedad, constituciones de garantías hipotecarias en favor de acreedores a distancia. ¿Testamentos? Los testamentos también, aunque en testamentos es muy importante que el notario esté con la persona presente en su oficina y pueda preguntar cuestiones que son un poquito más presenciales, se requiere más la presencia. La ley contempla que se pueden hacer testamentos escasos muy específicos, están a punto de fallecer, alguna situación que impida un traslado inmediato o alguna enfermedad inmediata que le genere algún conflicto que no permita que pueda acudir a la notaría, se podría hacer a distancia. Escrituras, decías compraventas, escrituras de propiedades. Sí, específicamente esas son las que más podríamos realizar. Necesitamos primeramente que la persona que pretenda actuar a distancia acuda a la notaría, yo verifico su identidad, verifico elementos que me permitan justificar que es la persona que dice ser, verifico sus datos biométricos y le extiendo un certificado para que pueda actuar en la plataforma que el notariado de la Ciudad de México implementó. ¿Cuántos notarios hay en la Ciudad de México? 250 somos los que los por ley. Y tuvieron todos una capacitación para poder operarlo. Así es, todos estamos en ese proceso de capacitación, de conocimiento, de la información requerida para poder actuar, de los mecanismos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. Tuvimos que implementar muchos sistemas dentro de nuestras oficinas. Ahora, decías algo muy importante, la seguridad. Hablas de datos biométricos, un poco de documentación que supongo que previamente tendrán que hacer llegar a las notarías. ¿Cómo se va a dar todo este proceso? ¿Están, entiendo, también vinculadas las autoridades integradas a este sistema? Sí, tenemos ya una comunicación directa con el registro público de la propiedad, con la tesorería, a través de medios electrónicos. Yo puedo pagar impuestos por vía remota y solicito certificados si me extienden certificados y pido inscripciones al registro público por vía remota. Ya tenemos ese sistema. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a interactuar con los particulares. Les tenemos que capacitar a ellos cómo van a trabajar. Nosotros tenemos que estar perfectamente también bien capacitados. Y el sistema que nos va a permitir esa actuación es el sistema creado por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, como decía hace unos minutos, con el apoyo y la asesoría del Instituto Politécnico Nacional, que nos está permitiendo tener una plataforma electrónica segura. Habría que insistir, es una red notarial creada exprofeso, no es un Zoom cualquiera, no es una videollamada por WhatsApp, no es nada de eso. Es una plataforma muy, muy segura para poder hacerlo. Y ustedes tienen muchísimos candados, incluso estos datos biométricos y la firma digital, por ejemplo, ¿no? Totalmente de cierto lo que tú señalas, mi querida Estela. Es una plataforma creada por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional. Aprovechamos todas las herramientas tecnológicas que existen, blockchain, datos de protección de información, la conservación de las escrituras, la hacemos en nuestro sistema mismo, nosotros tenemos el control de él, nuestra nube está controlada por el sistema electrónico que financió el notariado, que se llama Red Integra Notarial, y que de ahí podemos nosotros reproducir los instrumentos que la gente necesite. Es un soporte electrónico que no cambia la actuación notarial, no cambia el principio de inmediación, estamos en contacto directo con los particulares, ahora a través de la tecnología, los medios de comunicación remota no sirven y el notariado los utiliza para ese efecto, controlando todos los aspectos que pudieran implicar falta de seguridad de las partes. Sí, y eso es súper importante que la gente lo tenga claro, porque me imagino que muchos todavía para algo tan delicado como escrituras o, bueno, los testamentos en casos muy específicos dices que la ley lo precisa, pero en cosas de esta naturaleza que la gente históricamente está acostumbrada a yo me paro frente al notario, va a ser un salto radical, un cambio de paradigma sin duda, pero que ofrece total certeza y seguridad jurídica. Totalmente, porque estamos controlando eso, nuestra responsabilidad no cambia, no cambia, tengo yo que tener absoluta certeza de que quien está compareciendo conmigo es a quien le extendí el certificado, por lo tanto esa es la persona que yo verifique, que le permito el acceso a la intervención, a la comparecencia en línea y que estoy seguro que es, no solamente estoy seguro de que está utilizando su firma electrónica avanzada como la hacemos todos cuando pagamos impuestos, sino además de que está utilizando su firma electrónica avanzada, efectivamente es él. Es bien importante, Laval, ¿cómo se encuentra México con respecto a otros países del mundo en esa materia? Llevamos un avance muy interesante, quien lleva el liderazgo es España, en el contexto iberoamericano, Brasil ha hecho un trabajo muy interesante igual y está trabajando conjuntamente Argentina, Colombia, Perú, pero todavía Argentina lleva un proceso interesante, pero Colombia y Perú están todavía un poquito atrás de nosotros. Nosotros el problema que tenemos es que somos 32 notariados y cada notariado tiene que aportar económicamente para su sistema y tiene que modificar legislativamente su ley. Y los sistemas son caros, entonces hay que estar buscando cómo apoyamos ese financiamiento y en el contexto de la Unión Internacional hemos buscado, hemos pensado en la posibilidad del apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, porque se requiere una inversión muy importante para generar una plataforma que pueda ser controlada por el notariado. No funciona si el control no lo tiene el notariado. No sirve, con todo y que sea extraordinariamente útil el blockchain, que manejan distintas aplicaciones, no sirve si no está en control del notario, porque el notario no puede cambiar su responsabilidad. Tiene que seguir conservando y dándole consecuentemente a los particulares la seguridad que le da ahorita con la comparecencia física. Claro. Doctor Figueroa Márquez, tú has sido justamente del Comité de las Américas para esta importante unión. ¿Qué dirías, por último, cuál sería el desafío que va a enfrentar no solo el notariado mexicano, sino el notariado de las Américas con todos estos avances tecnológicos? En fin. La vinculación por vía remota. En eso estamos trabajando en todo el continente y llevamos el trabajo de una manera muy pausada, porque tenemos que ir avanzando con pasos firmes. En materia tecnológica, por ahí dice un dicho, que no por madrugar amarece más temprano. O sea, hay que hacer las cosas con cuidado para seguir dándole a la ciudadanía y a los particulares que acuden al notario la seguridad que ahora tienen cuando van con el notario de manera presencial. Y sí se espera, entiendo, con este salto importante, este cambio de paradigma, que haya mucha más gente que se anime a escriturar, que se anime a hacer trámites de forma más rápida que estar presencialmente en tiempos que todo es deprisa. Sí, nuestra ciudad es muy complicada en cuanto a traslado se refiere. No necesitaré ir una sola vez, primero para que me extiendan mi certificado, me identifiquen biométricamente, verifiquen mi identidad, me extiendan mi certificado y en mi casa podría ser, estoy en mi casa o en mi oficina, tengo unos minutitos y me contacto con el notario, ya licenciado, ya estuvo lo que hicimos y podemos firmar cuando usted nos indique. Previamente hubo un contacto por vía de correo electrónico, eso no tiene conflicto, pero la firma sigue siendo solemne, con la presencia notarial en línea, comparecencia en línea, con firma electrónica avanzada y con firma electrónica notarial. Doctor David Figueroa Márquez, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, querida Estela, por la invitación. Vamos a un recorrido por las redes sociales. Jorgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Pues un tema muy, muy importante, sin duda un cambio fundamental y que pone a la Ciudad de México a la vanguardia en estos temas. Oye, buenísimo, estoy súper contenta de este sistema que se llama Red Integral Notarial del Colegio de Notarios de la Ciudad de México porque nos va a facilitar la vida y nos va a hacer también más legales. ¿Cuántos trámites no llevamos a cabo porque tienes que ir a la notaría, porque tienes que pagar de alguna manera, porque tiene que dar fe en frente de ti el notario? Y bueno, a través de este sistema ya no va a existir. No necesariamente los trámites van a ser más baratos porque el sistema y la operación y la seguridad de este sistema pues cuesta mucho dinero, pero sí por lo menos va a abaratar el costo de estarte trasladando desde donde estés. Y el tiempo, las horas que te pasas ahí, fíjate que a propósito de los costos que pues es caro, son trámites sin duda onerosos, el 70% de lo que te cobran los notarios son impuestos para la Ciudad de México en este caso y algunos a nivel federal. Entonces, realmente lo que cobran los notarios es la parte menor, sin embargo, siguen siendo caros y además pues tardados, como bien dicen, pero a mí me parece la verdad muy relevante porque creo que mucha gente se animaría o esta opción que dan en el caso de los testamentos que ya tienes ahí al pariente que ya pues está desafortunadamente ante inminencia de muerte o hubo un accidente o lo que fuera, ya lo vas a poder hacer en esos casos y lo dice la ley, como nos decía el notario, vía remota. Claro, pero además el Instituto Politécnico Nacional ha hecho un gran trabajo de investigación, tecnológico, etcétera, para identificarnos y con una gran seguridad de este sistema y no debemos de desconfiar de él, todo lo contrario. Claro, ha dicho el notario que en la primera instancia hay que hacerlo una vez, pero ya no te tienes que esperar a que se desarrolle el proceso notarial, digamos, para que puedas concretar el trámite, que además ese certificado digital que te van a extender, que creo que vale muchísimo la pena, pues lo puedas utilizar, no sé, para uno, dos, tres trámites. Es un avance sustancial, considero. Yo creo que sí, porque además va a liberar muchos trámites, se va a hacer muy rápido y puedes poner en orden muchas cosas que no has podido poner en orden, precisamente por estar... Claro, no hay que perder de vista lo que decía el doctor Figueroa en el sentido de que otros países ya han instrumentado esta, digamos, vía notarial, vía remota, como España u otros tantos países del mundo que están mucho más avanzados que nosotros. La verdad es que hay muchos trámites, por ejemplo, gente que estudió en la Ciudad de México que necesita que un notario les firme sus calificaciones porque uno en una universidad extranjera se las pide, pero a lo mejor ya te regresaste a vivir, no sé, a Sinaloa, ¿no? Y entonces te la puede firmar acá. Cartas de autorización para que tus hijos menores de edad viajen con sus abuelos. Por ejemplo, las escrituras, ¿no? Muchas veces a lo mejor tienes un bien aquí, bien mueble, y no has escriturado porque no has podido venir, ahora sí lo vas a poder hacer y no otra vez, pues hay que firmar. Y regrésate, no sé, desde otro estado de la República, la Ciudad de México, pues ya, vienes una vez y ya, porque te tienen que extender el certificado, pero ya no tienes que estar dando 20 vueltas, ¿no? Sí, el otro día yo tuve que viajar para ejercer un testamento, ¿no? Entonces, si hubiera tenido esto, no hubiera tenido que viajar, mis hermanas tampoco, se hubiera hecho vía remota, y todo hubiera sido más sencillo y, por supuesto, más barato. Sí, lo que dices es importante en el sentido de que sea, digamos, que la punta de lanza para que todos los estados de la República lo puedan hacer. Sí le tienen que chambear, tienen que reformar las leyes locales, en fin, ya tú sabes de eso, ¿verdad?, que hay que meterse en el Congreso. Pues sí, tienen que hacer su proceso legislativo, ya les urge. Y además, con este interés de que la gente va a tener todo en orden, van a hacer todas las cosas más legales, vamos a tener incluso, pues más, pues sí, orden y transparencia en nuestra propia vida, ¿no? Sí, eso no quiere decir, insisto, que no tengan el papelito para quienes desconfíen, pero bueno, creo que es un gran avance, es una buena noticia para el año que viene, que va a ser un año con, como todos los años, con claroscuros entre económicos o lo que sea, que sobre todo económicos, pero, porque así está la economía mundial, pero esta es una buena noticia para el 23, sin duda alguna. Y también es una buena noticia para nuestra economía personal. Ya lo creo. Jorgina Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.